¡Ay! ¡Para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¿Qué pasa? ¡Ay, que perdí una cosa! Mirá, mientras no es en tu cabeza, seguimos adelante, ¿eh? Así que dale. ¡Ay, no! Pero es importante, porque es un recuerdo. No, nena, mirá, acá no hay recuerdos que valgan, ¿eh? Si volvés a buscarlo, te quedás sola. Lo siento mucho. Nada, ni el menor rastro, debe haberse desviado mucho de su ruta. No, 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 no. ¿Que la hermería informó algo? No, señor. La búsqueda por tierra no ha tenido éxito por el momento. ¡Maldita sea! Y bueno, estas cosas pasan, pero me parece que no es para tanto, ¿no? ¿Eh? ¡Vamos! Pero, ¿por qué tenemos que caminar justo por acá? Bueno, porque esta es una senda que dejaron los animales. Y tiene estas desventajas. ¿Claro eso? Y este asco lo llamás senda. Mirá, seguramente este caminito que vos ves acá nos va a llevar a un curso de agua. Y donde hay agua puede haber un poblado. ¿Eh? Nos dejamos de quejar un poquitito y vamos. Pará un poco, pará un poco, un poco. ¿Oí? Sí, sí, oigo los mosquitos. Pará, escuchá, escuchá. ¿Escuchás que parece un cuello de agua? Agua. Agua. Pará. Agua. Pará, dejáme. Pará, pará. Dejáme. Vos dijiste que donde hay agua hay gente. Bueno, muy bien, cuando esté entre gente normal no me ves más el pelo. Comandante, chau. Esperá. Esperá, que es lejos, pará. Chau. 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 Pará de gritar. ¡Sáquenme de acá! ¡Pará de gritar! ¡Pará de gritar! ¡Pará, pará! Que si hay una trampa de cazadores, contigo por acá, pará de gritar. ¿Cómo, contigo? Sí, cazadores y legales, ¿entendés? Entonces, si nos ven por acá, no nos va a causar. Mucha gracia. ¿Te podés callar, por favor? Sí, pero sácame de acá, porque estoy muy mareada. Me duele la cabeza. Sácame de acá, por favor. Sí, yo te voy a soltar, pero antes me vas a escuchar. ¿Eh? Sí. Sí. Ay. ¡Sácame de acá! ¿Sabés que no te aguanto más? Porque además de tilinga, sos insoportable. ¿Eh? Yo te voy a soltar. Pero la próxima vez que me desobedezcas, yo te voy a dejar solita, para que la primera limaña que pasa se me dijiste con vos. ¿Está claro? ¿Eh? ¿Está claro? ¿Eh? ¿Está claro? ¡Acá, Pedro! ¿Sabés que? ¿Sabés que te traje conmigo por si eras cómpice de Burgos, no? Pero estoy seguro que no es así. ¿Está claro? ¿Está entendido? ¿Eh, tilinga? Sí, está bien. Por favor, soltame de una vez porque me muero. Sácame de acá, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Gracias. 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 ¿Qué estás haciendo vos acá? Qué pregunta inteligente, la tuya, ¿eh? Esperándote. Tu mucama me conoce bien y me hizo pasar. Mejor. Mejor. Cuanto antes mejor. Yo me abro de esto. Renuncio a la empresa. No tengo ánimo para... No digas pavadas, Nicolás, por favor. Pavadas, sí. Vos decís pavadas. Hubo un accidente, Matías. Cayó un avión en la selva. Estas son tus pequeñas maniobras para conseguir que nos rebajen el precio de las acciones de Iguazú. Las paredes oyen acá. En este momento ni eso me importa. ¿No? ¿No te importa que lo sepa tu mujer enferma o que se entere tu hija? No metas a Cecilia en este tema. Cecilia está metida en este tema. Es más, yo te diría que hasta el último que a veces de Hermes está metido en este. Así que no digas pavada porque te pones grandilocuente y no sabes lo que decís. Matías. Sí. Mira, Matías. Vos y yo estuvimos desde el principio en este tema. Sí. Ya francamente ni sé de quién fue la idea original. Eran pequeños sabotajes, dificultades, incumplimiento en los horarios, incumplimiento en los planes de vuelo. Digamos, descréditos para conseguir comprar esas compañías a precio vil. Pero esta vez es muy distinto, Matías. Esta vez murió gente. Y si vos no sabés lo que es el remordimiento, yo sí. Y no estoy dispuesto a soportarlo. ¿Qué cuernos sabés vos lo que es el remordimiento? ¿Qué sabés? Mi hermano piloteaba ese vuelo. ¿Escuchaste lo que te dije? Escuchaste, metételo acá. Mi hermano piloteaba ese vuelo. Así que no me vengas a hablar del remordimiento. Hay que seguir con esto, Nicolás. Hay que seguir con esto. Lo hecho, ya está. Ya está. Pero este es el último error. Imposible. ¿Por qué? Porque no estamos solos en esto, Nicolás. Alguien más lo sabe y quiere que esto continúe. ¿Están extorsionando? No. O sí. La verdad que no lo sé. Creo que todavía no. No es plata lo que ese alguien quiere. Quiere que esta empresa crezca, se convierta en un imperio y ahí sí va a haber la extorsión cuando lo seamos. Pero ¿quién es? ¿Quién es, Matías? No lo sé. Por ahora es solamente un llamado anónimo y una... palabrita en la pantalla de mi computadora. no puedo más, no puedo más, no puedo más, no puedo más, no puedo más. Te aviso que no puedo más. Soy absolutamente incapaz de dar otro paso. Me duele todo. Me duele las piernas, me duele la cabeza, me duele casi, me mato. No, renuncio. Abandono. Andate. Dale. Déjame. ¿Qué miras así? ¿Tantas veces que me hagaste dejarme sola? Bueno, dale, hacelo ahora. Mirá, favorita. Te dice que falta muy poco para que salga de noche. Bueno, ¿qué querés que le haga? Mala suerte. Si Dios me está mirando, voy a llegar viva la mañana y si no, hasta acá llegué. No me importa, lo siento. Ay, Dios. No puedo creer. Ay, qué grandeza la de Dios. ¿Sabés que Dios es grande? ¿Sabés que Dios es muy grande? Porque a pesar de todo, ¿te escuchó? Hay algo que nos puede servir. ¿Qué pasa? ¿Lo escuchaste? ¿Te quedas acá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, bastante sólido. Bastante amplio. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Por suerte, esta noche no nos vamos a mojar. ¿Vale? Respirá. Respirá, ¿vale? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué es ese olor? Vale. ¿Ese olor? No sabés qué es, ¿no? Lluvia. Esta noche va a llorar. Vas a ver, ¿eh? ¿Con eso es ese silinga? Parece que Dios escuchó tu plegaria. Pensá, pensá un poquitito que almas caritativas hicieron este refugio hace tiempo y nos dejaron este palacete. ¿Qué tal? Un asco. Yo ahí no me meto ni loca. ¿Cómo quieres? ¿Eh? Pero, ¿qué pintoresco? ¿Qué le estás dando? ¿Color local o qué? ¿Qué? ¿Me deseas el favor de callarte un poquito la boca? ¿Puedes ser? Tengo derecho a hablar, me parece. No, no te haga ningún problema que ese derecho lo vienes ejerciendo desde que salimos, ¿eh? A vos, por nada, Melinda, pero te hablarán las piernas y me duelen los oídos. Así que te voy a pedir, por favor, que hagas un poquito de silencio. Encima, cuando estoy trabajando, ¿no puede ser? Te voy a avisar de que estoy adentro, no duermo. No, estoy bien. Vos decidís cómo llegas. Preciera quedarme acá, le interpeño. Buenas noches. ¿Verdad, Serena? Buen tránsula que era. Cinco años sin saber nada de él. ¿Quién sabe dónde andará? No, no. Buenas noches. No. ¡Gracias! 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 Si no, hay mucha molestia. ¡Varela!